Magistrada, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo del Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua. Agradecemos la oportunidad que nos brinda para dirigirnos a la teleaudiencia y aclarar de forma contundente, de forma definitiva, este tema que sabemos que está siendo manipulado por intereses que no abonan a la causa de la elección que vamos a estar elaborando, llevando a cabo dentro de cuatro meses exactamente. Efectivamente, ya ustedes lo decían, el 28 de julio al 2 de agosto debemos nosotros recibir, el Consejo Supremo Electoral debe recibir de parte de los 17 partidos políticos que están participando en el proceso electoral la propuesta de los candidatos provisionales que luego, dentro de un proceso que concluye el 18 de agosto, vamos a tener ya listo la lista definitiva de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Es decir, en este momento, el calendario electoral ni siquiera contempla precandidatos menos candidatos. Además, es importante señalar que todos los y las nicaragüenses pueden aspirar, que militan en cualquiera de los 17 partidos políticos, pueden aspirar, si llenan los requisitos, a participar en el proceso electoral en cualquiera de los cargos de elección popular. Por tanto, esta es una manipulación que nosotros queremos definitivamente dejar claro que no tenemos ni precandidatos ni candidatos en este momento. Las personas que están siendo juzgadas por el Poder Judicial a través de la Fiscalía General de la República es un proceso que está llevando a cabo otro poder del Estado pero que no le corresponde a este Consejo Supremo Electoral calificarlo de ninguna manera ni como precandidatos, mucho menos como candidatos, porque con el cronograma no lo tenemos establecido todavía. Es más, quisiera... Magistrada, permítame preguntarle. ¿En este momento, el calendario electoral, en qué punto se encuentra? El calendario electoral del país de cara a las generales del próximo noviembre. ¿Qué hace en este momento el Poder Electoral en ese calendario? En el calendario electoral en este momento estamos trabajando en la demarcación de todos los centros de votación donde van a estar ubicadas las juntas receptoras de votos porque estamos convocando el día 24 y 25 de julio a una verificación masiva de las y los ciudadanos nicaragüenses para actualizar, verificar, comprobar el padrón electoral. Entonces, en este momento nos encontramos trabajando precisamente en esa demarcación de donde van a estar ubicados los centros de votación que luego va a ser compartido con los partidos políticos. Eso es muy importante por claridad. Ahora, magistrada, ¿por qué cree usted que desde los medios, sobre todo hacia afuera, fuera del país, fuera de Nicaragua, los medios corporativos, cuando se habla de este grupo de personas detenidas, lo primero que aparece en el titular y en la información es que son o precandidatos o que son candidatos? ¿A qué cree usted que obedece esto? Bueno, simple y sencillamente porque tienen que darles alguna categoría para poder justificar hechos que yo no quisiera juzgar en este momento porque, como lo decía, es de otro poder del Estado, pero que sí deben de darle alguna importancia a esas personas que están respondiendo por un proceso judicial en marcha y que no es lo mismo decir que son simple y sencillamente cualquier ciudadano o cualquier persona nicaragüense que decir que se trata de un candidato o un precandidato presidencial. Única y exclusivamente es para darles mayor importancia de la que realmente tienen en este momento porque los 17 partidos políticos que están participando en el proceso electoral todavía no han presentado sus precandidatos ni sus candidatos. Magistrada, ¿alguno de estas personas que han sido detenidas se acercó al poder electoral, envió alguna carta, envió alguna persona, dijeron que querían ser precandidatos, así fuese, por ejemplo, de una manera hablada o informal, teniendo en cuenta que aún no se llega al momento? En ningún momento, bajo ninguna circunstancia podemos afirmarlo de forma contundente, de forma rotunda. Ninguno de estos ciudadanos se ha acercado nunca al Consejo Supremo Electoral por lo menos a expresar su intención, por lo menos a expresar su deseo de querer participar en el proceso electoral nicaragüense. Nosotros incluso, debo señalarlo, desde junio del año pasado, desde junio del año 2020, hicimos un beneficio adicional para los partidos políticos cuando dijimos vamos a reducir de un año a seis meses la presentación de los partidos políticos de su personalidad jurídica. Esta era una oportunidad valiosa que todos los que quisieran tener personalidad jurídica en el país pudiesen haber aprovechado para haberse constituido como partidos políticos. Sin embargo, no lo recibimos y los que están participando son los partidos políticos que ya tenían personalidad jurídica. Entonces, ninguno, ninguno, ninguna de estas personas que está detenida ha expresado su acercamiento al Consejo Supremo Electoral. Pueden haber tenido alguna intención como la puede tener cualquier ciudadano que aparezca en el padrón electoral y que crea que reúne los requisitos y que diga voy a participar, voy a hacerme como militante de un partido político para aspirar a una candidatura de cualquiera de las que tenemos en juego en este proceso electoral. Pero estas personas que están en estos momentos detenidas respondiendo a un proceso de la Fiscalía General de la Justicia del Poder Judicial nunca se acercaron al Consejo Supremo Electoral a expresar su voluntad, su intención, su deseo de participar formalmente, organizadamente en ninguno de los partidos políticos y ni siquiera mencionaron, ni siquiera aprovecharon ese espacio que nosotros vimos para constituirse como partido político y poder participar en el proceso electoral. Todo esto, magistrada, sucede, bien lo recuerda usted, a cuatro meses de las próximas elecciones presidenciales también para diputados y Parlamento Centroamericano. Ahí entonces, durante todo este tiempo, se ha denunciado internamente por parte de otras instituciones y figuras políticas y públicas del país una clara interferencia por parte del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos del país, en este caso con miras a este próximo periodo de elecciones. ¿Qué hace, cómo lo asume el Poder Electoral? ¿Hay algo más que están haciendo, blindando más el sistema, por ejemplo, para evitar algún tipo de interferencia? Bueno, nosotros recientemente, el Congreso nicaragüense, o lo que conocemos nosotros como la Asamblea Nacional de Nicaragua, el 4 de mayo hizo una revisión de la ley electoral, un enriquecimiento, un mejoramiento, un fortalecimiento de las capacidades del Consejo Supremo Electoral, una ampliación de todos los postulados que aparecen en la ley electoral, y eso precisamente para nosotros es significativo porque Nicaragua, en primer lugar, quiero dejar claro, es un país libre, es un país soberano, es un país que está llevando a cabo un proceso electoral bajo su propia ley electoral y donde vamos a ser los y las nicaragüenses los que vamos a tomar las decisiones el 7 de noviembre de quienes van a reír los destinos los próximos cinco años en el caso de Nicaragua, independiente de lo que puedan pensar o lo que puedan decir en otros países. Los y las nicaragüenses somos los que decidimos nuestro destino libremente, en paz, en tranquilidad y en una fiesta cívica en la que hemos convertido este proceso electoral con muchísimo entusiasmo. Los y las nicaragüenses estamos participando activamente en este proceso electoral. Por último, magistrada, ¿habrá presencia, acompañamiento internacional en estas elecciones? Bueno, en este momento yo no podría decirle eso porque realmente esta es una competencia del Poder Ejecutivo, el invitar o no invitar a los acompañantes internacionales, a nosotros de acuerdo a la ley electoral, lo único que nos corresponde es reglamentar su participación, pero como le digo, tenemos la certeza de que vamos a hacer un proceso electoral transparente, justo, en paz, en tranquilidad, donde van a participar aproximadamente por lo menos 25 mil fiscales de los 17 partidos políticos participantes y el pueblo de Nicaragua va a ser el que va a decir al final si se siente satisfecho o no con los resultados que vamos a estar dando a partir del 7 de noviembre hasta el día 26 en que ya declaremos las autoridades electas. Muchísimas gracias, magistrada, por todas estas claridades. Muy buenas noches.